Para comentarles que ya cuento con la guía del Instituto Político Nacional a nivel superior en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta para las tres áreas del año 2024 Completamente digitalizada y lista para mandar el enlace de descarga en PDF, también completamente gratis Lo único que tienen que hacer para poder obtener el enlace de descarga es mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales CanFameControl, MadSan & Mission en Facebook En Twitter o Ex estoy como DarkSan En TikTok estoy como DarkSanInfernus o CanFameControl En Instagram estoy como DarkSanInfernus Además recuerden que también yo subo la parte de matemáticas completamente resuelta paso por paso en mi canal de YouTube CanFameControl Y por si fuera poco también tengo un curso de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad de lista y estadística Que tiene un costo de mil pesos y además la duración es de por vida Si se preguntan si este curso les va a servir para el examen de admisión de Politécnico, claro que sí Ya que en este curso se incluye toda la combinación de los temarios de los exámenes de admisión de México Tanto UNAM, WAM, IPN, EXAM y WAP No importa a qué universidad de México vayas a presentar examen En el apartado de matemáticas está completamente cubierto Pues prácticamente y literalmente es todo el bachillerato Pues son matemáticas desde cero Con todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero El costo del curso es de mil pesos, las duraciones por vida y tienen acceso al servidor de Discord A las clases en vivo y a la plataforma en donde se encuentran absolutamente todos los temas, ejemplos, ejercicios y tareas Y por si fuera aún poco también estoy empezando a subir matemáticas a nivel superior Entonces si vas para alguna ingeniería y vas a presentar el examen de admisión Este curso te va a servir para poder pasar ese examen de admisión Y además para poder terminar esa ingeniería que tanto deseas No se preocupen en el absoluto porque para el momento en el que ustedes entran a la ingeniería Este curso ya va a estar muchísimo más actualizado de lo que está En estos precisos momentos pues tengo planeo meter Algebra lineal, ecuaciones diferenciales, variable compleja Entre otras materias de matemáticas Pero regresando al tema de la guía Repito una vez más, si quieren descargar esta guía completamente gratis en PDF Solamente mándenme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales que van a aparecer en pantalla O se las vuelvo a mostrar En Facebook estoy como CanFamaControl MadSanAdmission En Twitter o Ex estoy como DarkSan En TikTok estoy como DarkSanInfernos o CanFamaControl En Instagram estoy como DarkSanInfernos Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube CanFamaControl De una vez si se los digo Yo no necesito que me sigan Si no me quieren seguir en mis redes sociales Está más que perfecto Yo de todos modos les voy a mandar el enlace de descarga de la guía No me voy a fijar si me siguen o no Yo les voy a mandar el enlace de descarga de la guía Lo único que sí, si me quieren apoyar Es suscribirse en mi canal de YouTube Y de vez en cuando ver los videos No solamente subo cosas de la guía También subo exámenes ya de nivel superior o de medio superior del mismo Politécnico O de la UNAM o del Tecne Monterrey O de diversas universidades de México Entonces, pues si ya saben Si quieren obtener la guía Y tienen un canal de matemáticas En donde pueden aprender muchísimas cosas Pues aquí estoy yo ¡Suscríbete al canal!